muy buenos días son nada más y nada menos que las 8 y 13 minutos de la mañana y nos vamos a la carrera del casco antiguo de sevilla muchos meses sin correr muchos meses sin hacer deporte y esto ya se va a acabar aparte de eso no se ve nada no se ve nada bueno vamos a recoger a Dani y a ver qué tal se da la carrerita de hoy vamos pues ya si es que no se ve nada no se ve no se ve hay tiempo hacia que nos íbamos a una carrera juntos y ya te muevo verdad yo qué pasa igualmente hombre vamos a ver cómo era eso de correr a ver la horita que va a echar bueno vámonos ya para la salida a ver aquí nos encontramos ahorita el club cuál es tu objetivo de hoy Dani menos de cincuenta menos de cincuenta con dos por uno el mío es menos de una hora yo firmo delante del robo de cincuenta no que firmo yo no entro la verdad ya me estoy viniendo un poco abajo ya con terminada ya me doy satisfecho Dani hola buenos días qué pasa chavales qué pasa chavales vamos a coincidir una carrera por fin vamos a coincidir una carrera de Zoom se lo diga esto 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 para que tú veas tío se lo diga esto se lo diga esto ahora eres más canino en persona eh bueno hoy tendría que estar con un par de amigos por aquí pero va a ser que entre una cosa y otra pues no puede ser pero bueno pronto estarán en el canal de nuevo haciendo cositas valorar configuraciones y fácil y y 5 kilómetros 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 6 kilómetros 5 kilómetros 6 kilómetros 6 kilómetros 5 kilómetros Gracias.